Estamos viviendo por un momento importante en nuestra historia de nuestro país. Lógicamente un acuerdo con la Unión Europea Bruselas y Londres aceleran las negociaciones para evitar el abismo de un Brexit sin acuerdo, algo que Reino Unido y la Unión Europea han estado tratando de evitar. Los negociadores comunitarios y británicos se reunieron en Bruselas este martes y anunciaron discusiones ininterrumpidas hasta octubre, pero los temores de un no acuerdo para el Brexit persisten. El jueves Londres publicará avisos técnicos para asesorar a empresas y ciudadanos para prepararse para este escenario. Peter Kled, jefe del Centro de Estudios Open Europe en Bruselas, nos explica los posibles escenarios de un no acuerdo. Bueno, no hay ningún acuerdo, lo que significa que no hay acuerdo en absoluto y no hay ningún atisbo de acuerdo, por lo que ambas partes tratarían de llegar a un trato para asegurarse de que los aviones puedan seguir volando, por ejemplo, mediante acuerdos multilaterales. Creo que habrá un trato simplemente porque las consecuencias de que no lo haya son demasiado grandes. Tal vez se pierda un punto, un punto y dos millones de puestos de trabajo en la Unión Europea como resultado de esta falta de acuerdo y medio millón en el Reino Unido. Nadie quiere eso. Irlanda sigue siendo un escollo ya que Londres no quiere volver a los controles fronterizos. Dublín planea las consecuencias de un resultado sin acuerdo y sabe que el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. En Irlanda, el país tiene previsto contratar miles de nuevos funcionarios y el primer ministro ha admitido que no hay manera de que todas esas personas se incorporen a sus puestos para marzo. Los puertos comerciales de ambos lados del Canal de la Mancha también podrían verse afectados por una falta de acuerdo. En el puerto de Dover, por ejemplo, hay temores de que haya un colapso. Al final del día, el gobierno del Reino Unido puede, por supuesto, decidir unilateralmente renunciar a todos los requisitos y dejar que las mercancías entren en el país, por lo que tal vez la mayor preocupación serían las exportaciones británicas y la exportación e importación de piezas de automóviles. Los grandes fabricantes importan piezas todo el tiempo entre los diferentes países, por lo que sus cadenas de suministro se verían gravemente perturbadas, en caso de que se necesitaran todos esos controles adicionales. El secretario británico para el Brexit, Dominic Raab, debe intentar sellar un acuerdo con Bruselas listo para la cumbre europea prevista para octubre, que se considera el momento decisivo. La recuperación de la política comercial británica permitirá al Reino Unido abrir más el comercio y, en última instancia, esto también es bueno para la Unión Europea. Pero creo que pasará mucho tiempo antes de que podamos tener una opinión adecuada sobre si el Brexit fue algo bueno o no.